Hola chicos, hoy les voy a enseñar como descargar Minecraft, Minecraft, S-Minecraft, lo primero que tienen que hacer es entrar al Google Play, al Chrome entren, aquí escriben el Chrome, escriben TutuApp, TutuApp, y les tiene que salir TutuApp, la del conejito preta, y lo descargan, y cuando ya esté descargado TutuApp, entran a TutuApp, escriben Minecraft y están Minecraft, así que vamos a, así que vamos, los voy a, vamos a ver, qué tan bueno soy, haciendo el Google Play, $, y va a jugar y va a jugar. El successfullyski y va a jugar en su� Θ king. Es estratégico eso siempre que terminas, los sigas es una de los más beneficios, los sigan, nosotros ya la hemos de, que los sigas es. Funions son sus, awesome. Todos sonidos huevos en las hel Dorothy Vamos a jugar Yo me enseño un poco de inglés Yo sé Así que vamos a hacer un tutorial Vamos a hacer un tutorial De Will Battle Vamos a hacer este tutorial Si o si Para que Para que vean como construyo Así que Así que como lo sabrá Soy muy bueno construido Vale Vamos a esperar Lo voy a encontrar aquí Vamos a esperar Y vamos a construir Clotes Bueno Clotes Ya sé que Vamos a construir En vez de construir Voy a construirlo A Mike Vamos a construirlo A Mike Vamos a hacer así Así Como para usar el barra constructor Le damos enter Y se va a construirlo No lo voy a hacer Tres Tres En el cuarto Lo pongo Así En el cuarto Le ponemos así En el cuarto En el cuarto En el cuarto De un Mike En el próximo Este es Mike Y la próxima Es cuando Diga Polis Que es un coche De polis Pero no es esta Necesito hacer algo más largo Y legendario Y terminamos Vamos a hacer la cabeza Vamos a hacer la cabeza Una para atrás Un dos Un dos Un dos Miremos Así que así 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 Miren chicos Así Para No 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 Yo estoy Contribuyendo aquí A Mike Porque se me da La puta Gana Tres Cuatro Cinco Así Y así No me sale mucho Como Mike Pero ya vamos A dar uno más Espacio Por los lados Y después Vamos Siguiendo Haciendo Eso Así Me queda Un poco Me queda Un poco Cuadito Tiempo Un poco Más De tiempo Un poco Más Quiero De tiempo 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 Sí. 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis Jete Ocho Nueve Si, así ¿Qué es lo que creo? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.